¿Cómo te sientes de estrenar esta película? Feliz de estar en México, feliz de estar con el elenco, con Pedro, con Gloria, con Andy, con Adria. Es una película muy especial, no puedo pensar en otra película hollywoodense que trate de una boda de dos familias latinas. ¿Cuánta gente piensa que Puerto Rico está en México? Que todos porque hablemos en español somos exactamente la misma cultura cuando no lo somos. Hay muchas diferencias, hay muchas similitudes y esta es una película que muestra y que celebra eso y se me hace muy muy especial porque a la vez es relevante para todo el mundo, no es el remake latino. Es muy interesante cómo ha evolucionado tu carrera Diego, cómo te hace sentir eso en este momento, sobre todo compartiendo cartel con leyendas como Andy García, como Gloria Estefan, pero tú también al final forjando un camino importante que te ha llevado hasta este punto. Es un honor para mí y es increíble poder aprender de leyendas como Gloria y Andy. A Gloria llevo ya muchos años conociéndola desde Rock of Ages, estuvo en la lectura de guión de Rock of Ages, entonces ya teníamos muchos años queriendo trabajar juntos y en que saliera como mi suegra yo creo que no se pueden tener mejores suegros. Oye, decías que también te escuchaba que te gusta este proyecto porque te va a separar un poco de Luis Miguel. Totalmente es un personaje que es lo opuesto a Luis Miguel, por eso es que me atrajo tanto cuando Gary me marcó y me contó este proyecto, cuando leí el guión, cuando vi de qué trataba, cuando leí el personaje de Adán. Me encanta porque es totalmente lo opuesto. Es rompe con estos estereotipos machistas y muestra más como el hombre moderno hoy por hoy, un hombre más vulnerable, un tipo más sensible, que se desvive por su comprometida. Entonces, muy cool eso y un reto distinto. Y te lo querías despegar un poco, ¿no? Esa imagen, ¿querías un poco? ¿Cómo, perdón? ¿Querías despegarte esa imagen de Luis Miguel? Que todo el mundo decía, Diego se casó con Luis Miguel. Totalmente, creo que es importante como actor poder seguir cambiando, ¿no? Claro. Y ahora tocará despegarme de este personaje y hacer algo distinto, ¿no? Entonces yo creo que entre más retos, entre más desafíos, mejor. Y la comedia, ¿qué reto representó para ti también viniendo de películas como Monster Hunter, que era totalmente distinto? O Nuevo Orde, que es otra comedia. No, pues es otro género, ¿no? Pero qué mejor poder trabajar con un director que conoce la comedia también como Gas y actores tan talentosos como Andy, como Gloria. O sea, fue el tener que bailar una canción diferente, ¿sabes? Un género totalmente diferente y me divertí muchísimo. Oye, Diego, y babeas por Renata, perdón, pero se ven muy guapos juntos. Ah, gracias. ¿Cómo van? Estamos muy, muy, muy felices los dos. Se les ve. Gracias, ¿sabes que van a divertir en TikTok? Gracias, Diego. Yo lo gané.